La Unión Europea se enfrenta a la mayor crisis sanitaria y económica de su historia. Hasta la fecha tenemos que lamentar el fallecimiento de más de 150.000 europeos a causa del COVID-19. Para luchar contra el virus hemos puesto nuestra economía al congelador y por eso necesitamos un impulso para reactivarla. Este impulso requiere movilizar muchísima inversión pública, pero la inversión pública ahora no puede ser llevada a cabo por los países, porque salieron de la crisis del euro maltrechos. Por eso necesitamos un impulso europeo conjunto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó el Plan Marshall para reconstruir Europa, para dar un impulso similar. Ahora tenemos que crear un plan desde Europa para Europa, con el mismo espíritu que tuvo el Plan Marshall y que tuvo luego la Declaración Schumann hace 70 años. Europa necesita hoy un Plan Schumann. La Declaración Schumann hablaba de lo concreto, de construir esas solidaridades en lo concreto. El Plan Schumann debe suponer una inversión directa de 2 billones de euros en la economía europea. Esto es lo concreto en este momento. Se trata de reactivar la economía cumpliendo con nuestras principales prioridades. La agenda digital para acabar con nuestro retraso tecnológico respecto a China y Estados Unidos. Una lucha decidida contra el cambio climático para conseguir unas infraestructuras sostenibles que hagan un mundo habitable para nuestros hijos y conseguir la soberanía europea en todos estos sectores que se han mostrado tan importantes y tan estratégicos durante la crisis. El Plan Schumann no puede financiarse con más impuestos a nuestros ciudadanos y pymes, sino con la contribución a nivel europeo de las grandes multinacionales que eluden impuestos y los grandes contaminadores. La Unión Europea se encuentra en un momento histórico. Por eso nuestra reacción debe ser histórica. La Unión Europea se encuentra en un momento histórico.